Escucha que habla tu pueblo que te he cantado y escucha que te imploramos por la salvación Que allá entre los hombres pasa amor y fe, que cesen las guerras y lo de la maldad Que allá entre los hombres pasa amor y fe, que cesen las guerras y lo de la maldad Unido a todos que temo, viva el Señor, unido a todos que temo, queremos la paz Queremos la paz hermanos, queremos la paz Escucha que habla tu pueblo que te he cantado y escucha que te imploramos por la salvación Que allá entre los hombres pasa amor y fe, que cesen las guerras y lo de la maldad